A mi perro chocolo le gusta bailar, pero aún no decide qué ritmo escogerá. A mi perro chocolo le gusta bailar, pero aún no decide qué ritmo escogerá. ¡La cumbia! ¡Sabor! ¡A gozar, a gozar! ¡Llego la cumbia del perro chocolo! A gozar, a gozar, a mi perro chocolo le gusta bailar, mover la colita y vacilar. A mi perro chocolo le gusta bailar, pero aún no decide qué ritmo escogerá. ¡Pascuense! A mi perro chocolo le gusta bailar, pero aún no decide qué ritmo escogerá. ¡El twist! A mi perro chocolo le gusta bailar, a mi perro chocolo le gusta bailar, a mi perro chocolo le gusta bailar, le gusta bailar, le gusta bailar. ¡Baila Chocolito! ¡Baila Chocolito! ¡Baila Chocolito! A mi perro chocolo le gusta bailar, pero aún no decide qué ritmo escogerá. ¡Guaracha! Aquí viene Chocolo, que le gusta bailar Aquí viene Chocolo, que le gusta bailar Miren el perro lindo, mírenlo como baila Aquí viene Chocolo, que le gusta bailar A mi perro Chocolo le gusta bailar Pero aún no decide qué ritmo escogerá Hip Hop A mi perro Chocolo le gusta bailar A mi perro Chocolo le gusta bailar Bailar Le gusta bailar A mi perro Chocolo le gusta bailar 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 A mi perro Chocolo le gusta bailar Pero aún no decide qué ritmo escogerá Pals Chilote A mi perro Chocolo le gusta bailar Pero aún no decide qué ritmo escogerá ¡Hueca! A mi perro Chocolo le gusta bailar Pero aún no decide qué ritmo escogerá A mi perro Chocolo le gusta bailar Pero aún no decide qué ritmo escogerá A mi perro Chocolo le gusta bailar A mi perro Chocolo le gusta bailar